Dialogando Temas de espiritualidad, teología, sagrada escritura, liturgia, catequesis, iglesia Con el profesor de teología, Gustavo Daniel Dapche Dialogando Dialogando Tiene el aval del Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan Según la resolución número 1675 Este programa cuenta con el auspicio cultural de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de San Juan Según la resolución número 0086 Librería y artículos religiosos Virgen de Luján 9 de Julio y Hermógenes Ruiz Local 4 Teléfono 264-560-8133 Tus sueños son posibles Estudia en el Instituto Superior San Nicolás de Bari Técnico Superior en Gastronomía y Sugerenciamiento Técnico Superior en Turismo, Guía y Hotelería Traductor e Intérprete en Inglés Tu futuro está en el Instituto Superior San Nicolás de Bari Formadores de Especialistas Avenida Rawson 471 Sur UDA al servicio del trabajador docente y en defensa de la educación pública Elías Moto Elías Moto Viva tranquilo, realice el control y mantenimiento de sus matafuegos en Dragomén El único que posee la licencia y los controles del sello IRAM en San Juan Cloromega, tu mejor impresión ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a ver otro tema más relacionado con la vida de los cristianos Hoy vamos a hablar del cuerpo y la sangre de Jesús Por eso es un tema muy caro, muy querido a toda la vida de los cristianos Cristianos católicos, evangélicos, ortodoxos El cuerpo y la sangre de Jesús En la placa número 1 vamos a tener el esquema del programa de hoy El cuerpo y la sangre de Jesús se celebra el segundo domingo después de la Pascua El primer domingo después de la Pascua se celebra la Santísima Trinidad Y el segundo domingo después de la Pascua el Corpus Christi Que quiere decir el cuerpo y la sangre de Jesús Pero hoy vamos a ver temas relacionados para entender el Corpus Christi En el vocabulario vamos a ver qué es el cuerpo y la sangre de Jesús En el tema del consultorio de teología que es el corazón Que generalmente están en el segundo y tercer bloque Vamos a ver la adoración eucarística fuera de la misa Porque la principal forma de adoración a Jesús hecho pan y vino es en la misa Pero fuera de la misa, ¿qué tipo de adoración hay al cuerpo sacramental de Jesús? Es un cuerpo resucitado ya, hasta que vuelva Y en la perlita espiritual Jesús camina con nosotros Jesús en la Eucaristía camina con nosotros Y eso lo vemos en la procesión del Corpus Christi Nosotros caminamos con Jesús y Jesús camina con nosotros En la Eucaristía hasta que vuelva Cuando ya no habrá más necesidad de signo ni de sacramento Sino que lo tendremos a Él cara a cara Bueno, esto vamos a desarrollarlo en todo el programa Pero ahora en este primer bloque les voy a enunciar un poquito más detalladamente Si la primera placa fue sintéticamente Ahora les voy a enunciar analíticamente lo que vamos a ver en el programa En la placa número 2 tenemos esto del cuerpo y la sangre de Jesús Del vocabulario espiritual, cultural, porque hace a la cultura general Y litúrgico, porque vamos a ver los momentos en que se celebra Vamos a ver la cuestión de la última cena, cuando Jesús instituyó la Eucaristía Y vamos a ver la cuestión del Corpus Christi Porque la última cena es, como dice ahí, el Jueves Santo Pero ¿por qué se celebra después el Corpus Christi? Si la celebración máxima es el Jueves Santo ¿Por qué se saca de ahí y se pone en el Corpus Christi? Es una de las cosas que vamos a ver a través del programa Después vamos a ver la cuestión de la transubstanciación del pan y del vino Cambia la sustancia y permanecen las especies Las especies se convierten en su sustancia en el cuerpo y la sangre de Jesús Las especies son el pan y el vino Pero permanecen los accidentes de las especies Que son el color, el sabor, cuando uno la rompe al oído La rugosidad al tacto, etc. Los accidentes permanecen, cambia la sustancia Entonces, ¿dónde permanece el cuerpo y la sangre de Jesús? Si ya no hay sustancia de pan, ni de vino, ni accidentes de pan y de vino Eso lo vamos a ver también en el transcurso del programa Y ahí tengo, al final de la placa, le puse las citas bíblicas De la institución de la Eucaristía La cita bíblica más antigua es la de I Corintios, que figura cuarta Y de San Pablo, ahí por el año 50 Pero también trae en la última cena Mateo 24, Marcos 14 y Lucas 22 San Pablo en I Corintios 11, haciendo honor a esa celebración que se hace de él en el año paulino Dice, lo que yo recibí del Señor les transmito Que el día en que fue entregado tomó pan, dio gracias, lo entregó y dijo, esto es mi cuerpo Después tomó la copa, dio gracias y dijo del vino, esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza Que se entrega para la remisión de los pecados Y que hagan esto hasta que yo vuelva Y eso se lo comunican después en la sucesión apostólica a los obispos Y colaboran con ellos los presbíteros Y todos los cristianos participamos de esta conmemoración Que se actualiza en cada eucaristía hasta que Jesús vuelva Que ya no habrá falta más signos, sino que estará presente la realidad El cuerpo resucitado de Jesús En la placa número 3 vamos a ver las distintas formas de adoración fuera de la misa Y vamos a poner las visitas al Santísimo Sacramento Y que son la adoración eucarística simple y solemne Y vamos a distinguirlas y explicitarlas Las procesiones eucarísticas Vamos a ver que son las procesiones y los congresos eucarísticos Y que es la eucaristía para los enfermos Y la eucaristía para los moribundos Que son dos cosas distintas Y en la placa 4 Les anticipo la perlita espiritual La enseñanza pedagógica del día de hoy Hoy me pedían un artículo para voces paralelas Y decíamos que escribir en internet es distinto Estoy haciendo un curso de periodismo digital O sea que tengo varias páginas web Que van apareciendo a través del programa Entonces, cómo escribir, de qué manera encarar Es distinto que la prensa gráfica Acá se ataca directamente con la sustancia del tema Y después se desarrolla En la pirámide invertida se dice Entonces, cómo escribir en páginas web Y acá decíamos Jesús camina con nosotros En la perlita espiritual O la enseñanza pedagógica Siempre nos deja una enseñanza Decía que en el periódico Voces Paralelas Un periódico digital de educación y cultura Me decían que el artículo es mejor cuando es corto, conciso y pedagógico Que sea pedagógico, que nos enseñe Que uno se siente edificado Aunque sea corto de varias entregas Es mejor que una entrega larga Que uno no termina de leerla nunca Y menos en internet que muchas veces cansa Entonces, vamos a ver En Jesús camina con nosotros la procesión eucarística Del Corpus Christi principalmente Caminamos con Jesús y lo acompañamos Después la Eucaristía cotidiana La misa cotidiana Jesús camina con nosotros y nos acompaña También quedándose en el Sagrario Donde podemos visitarlo En el Santísimo Sacramento Ahí donde está el Sagrario con la lucecita roja Y cerca del fin Vamos a poner cerca del fin Porque esto nos anticipa al fin Nosotros acompañamos a Jesús Jesús nos acompaña a nosotros Nosotros nos unimos a Jesús Jesús se une a nosotros El camino y la compañía Se fundirán en la unión final Y ahora vamos directamente Al vocabulario espiritual Cultural y litúrgico Les hice un anticipo del programa Vamos a entrar en la placa número 5 Con esto del cuerpo Y la sangre de Jesús Tenemos como habíamos visto La última cena La transubstanciación O conversión de las especies La sustancia y los accidentes El Jueves Santo y el Corpus Christi Y ahí al final tienen las citas bíblicas Donde encuentran la institución De la Eucaristía por parte de Jesús Bien La transformación de las especies Eso se llama transubstanciación Cambia la sustancia del pan y del vino No es más pan ni vino Después de la consagración Y después de lo que hizo Jesús En la última cena En la última cena Anticipó el sacrificio de la cruz Y en las misas Se renueva el sacrificio de la cruz Que Jesús anticipó en la última cena Pero de Jesús resucitado Por nuestra salvación Entonces Las especies de pan y vino Se cambia la sustancia Ya no es más pan No es más vino Es el cuerpo y la sangre de Jesús Y por ejemplo del pan Que después vamos a señalar hostias Hostias sin consagrar ¿No? ¿Qué permanece? ¿Qué iba a permanecer? Igual que la hostia sin consagrar En la hostia consagrada Permanece el color Blanco O si es pan El color dorado del pan Permanece el gusto del pan El aroma a pan La rugosidad del pan al tacto O la suavidad del pan al tacto Todo lo que pueden captar los oídos Y cuando lo parto El ruido del partir el pan a los oídos Bien Entonces El color, el gusto La rugosidad al tacto El ruido a los oídos El aroma para el olfato Permanece en esos accidentes Pero cambia la sustancia Entonces el cuerpo El cuerpo de Jesús resucitado ¿A dónde está inherido? ¿A dónde se agarra? Si no están malos accidentes La sustancia del pan Y permanecen por el poder de Dios En existencia los accidentes Los accidentes ¿A dónde se agarran? Si no hay más sustancia de pan ¿A dónde se agarra? El color, el gusto El olfato La rugosidad o la suavidad del pan El ruido Se agarran en el poder de Dios Del cuerpo de Jesús resucitado Unido a la segunda persona De la Santísima Trinidad en la Eucaristía En el Jueves Santo Se queda con nosotros Y es la parte más significativa De la Eucaristía La última cena Pero como hay tantos significados ahí Jesús lava los pies a los discípulos El servicio El mandamiento del amor El sacerdocio Hagan esto en conmemoración mía Es como que se saca del Jueves Santo Y se pone en el segundo domingo Después de Pascua La fiesta del Corpus Christi Del cuerpo y de la sangre del Señor No ya el Señor antes de la pasión Sino el Señor glorioso y resucitado Vamos a una pausa Y continuamos con el misterio De Jesús e Eucaristía Tan cercano a nosotros En nuestro vivir cotidiano ¡Suscríbete al canal! Esto es Dialogando Librería y Santería Divina Misericordia Liquidamos todo Libros, revistas, CD y DVD Al costo Ventas por mayor y menor Además realizamos trabajos en general En material PLA Y te ofrecemos Los más hermosos Llaveros 3D Con este moderno sistema Estudio informático Roberto Tillo y Asociados Santa Fe 2335 Oeste Teléfono 423 9372 Carlos Sánchez Más Abogado Teléfono 264 482 24264 Avenida Rioja 1211 Sur Capital Desde UPCN Seccional San Juan Seguimos gestionando Para nuestros afiliados Y la comunidad A través de distintos videos Seguiremos sumando servicios En forma virtual Potenciando nuestro quehacer diario Cuidando Educando Y asistiendo como siempre A nuestros afiliados Muchas gracias Papoti Cortes de cerdo Embutidos Y chacinados Clínica veterinaria Carrillo Esteban Echeverría 889 Sur Teléfono 426 2837 Estamos presentando Dialogando Bueno Todos estamos con este tema Tan caro Decimos tan querido A los cristianos De todos los tiempos De cualquier denominación Que es el cuerpo Y la sangre de Jesús Jesús se queda En la Eucaristía En la última cena Acompañándonos Hasta que vuelva Jesús camina con nosotros Y nosotros caminamos Con Jesús Y no solo caminamos Sino que nos quedamos Nos acompañamos Permanecemos ratos Con Él En silencio Adoración Y contemplación Y la placa Número 15 Vamos a comenzar A ver la adoración Eucarística Fuera de la misa Si al primer bloque Empezamos con El cuerpo Y la sangre De Jesús Y vimos como En la última cena Se instituía Pero sin embargo El jueves santo La última cena En el corpus Christi Ya estaba resucitado Y se sacaba Porque estaba muy lleno De significados El final de la semana santa Y que se produce La transformación De las especies La transubstanciación Y les ponía Las citas bíblicas también En esta placa Les pongo Que hay una adoración Eucarística Fuera de la misa La misa Es la principal Adoración eucarística Pero fuera de la misa En esta placa Tenemos que son Por ejemplo Dos adoraciones Eucarísticas Fuera de la misa Las visitas Al santísimo sacramento Y la adoración Eucarística Simple o solemne Y vamos a ir A las visitas Al santísimo sacramento Eso lo tenemos En la placa siguiente En la placa Número 16 En las visitas Al santísimo sacramento Ponemos algunas Recomendaciones El santísimo sacramento Es esa casita Decimos Donde están Las hostias consagradas Donde está La lucecita roja Quiere decir Que ahí hay hostias consagradas Está Jesús resucitado Hasta que vuelva Como signo El signo más fuerte Que hay del sacramento La presencia real Y sustancial Decimos En la soledad Y el silencio Visitas breves Ardientes Y frecuentes El estar con Jesús Bien ¿Qué es esto? Visitar al santísimo sacramento Principalmente Visitarlo físicamente Ahí Lo que se ha pedido Después del concilio Vaticano II En el año 1965 Y algunas capillas Lo hacen Otras no logran No pueden No tienen medios O por ahí La arquitectura Del templo No les da Es que hay una capillita Aparte Para el santísimo sacramento Al costado Del altar A la derecha Pero un lugar aparte Donde no haya tráfico De público Que no pase Ni visitando imagen Ni yendo Ni viniendo Para nada Uno puede estar ahí Tranquilo Arrodillado Sentado Conversando con Jesús O estando con Jesús En compañía de Jesús Entonces Estas son las visitas Del santísimo sacramento Por ejemplo Como está en la catedral De San Juan En la provincia De San Juan Ahí está muy bien Está aparte Uno puede estar tranquilo Con Jesús Nadie se le cruza Nadie pasa Entonces Puede estar con Jesús ¿Por qué decimos Que son En la soledad Y el silencio? Porque son visitas Al santísimo sacramento Si no serían Horas santas Adoraciones eucarísticas Entonces La visita Es una visita personal Puede ser en grupo Pero cada uno Personalmente habla con Jesús Si no se transforma En una oración pública O una hora santa O una meditación Entonces son Visitas En soledad Y en silencio ¿Por qué? Porque hay otras personas También Adorando a Jesús Y que uno A veces En la misa misma Siente Ahora ya no Pero antes Se rezaban el rosario El ave maría Y distraían de la misa Hay gente que se pone A conversar en la homilía O charlas O los mismos niños Hay que tener cuidado Lo que se pide En los documentos De la iglesia Que haya una especie De guardería Para que en cada misa Se puedan cuidar Los chicos Que no pueden quedarse Con la abuela Con la tía O en la casa Si uno no lleva A los niños Al teatro O al cine ¿Por qué los lleva A la liturgia? Que el padre No se puede entender Lo que dice la predicación Ni seguir las oraciones Es la realidad Somos compasivos Misericordiosos Los queremos a los niños Pero cada cosa en su lugar La misa Hay misa para niños Y niños de cierta edad Que están en lugar En condiciones De hacer la catequesis Etcétera Habrá otros Que se dediquen A tipos de oraciones Con niños O de iniciación espiritual O de conocer a Jesús Pero la misa Es para adultos O para niños Que ya han tomado La comunión Pero la misa de Dios Es para niños Igual Lo mismo es la lectura bíblica Si San Pablo Se programa una lectura De San Pablo No la puede predicar Un niño Porque no tiene Los 50 años De San Pablo Para decir San Pablo Lo dijo a los 50 55 60 años Entonces No tiene el niño La mentalidad Ni el corazón Para transmitir Lo que dice San Pablo Ni el niño Ni la niña Es alguien que tenga Una experiencia de vida Capaz de hacer vida Esas palabras De la Sagrada Escritura Por eso hay que leerlas antes Y proclamarlas Después de haberla hecho Cuerpo de nuestro cuerpo Y sangre de nuestra sangre Bueno Entonces Estas visitas Al Santísimo Sacramento En soledad En silencio Para no molestar Al de al lado Son breves Ardientes Y frecuentes Breves porque Si no se transforman En meditación Ardientes porque Elevan el corazón A Jesús Y lo unen a él Y frecuente Lo más frecuente Que puede Si uno no puede Ir a la iglesia Y pasa Y no puede entrar O porque está cerrada O porque va a hacer un trámite Una visita con el corazón Y hasta incluso Desde su casa Puede con el corazón Con el espíritu Hacer una visita espiritual A Jesús sacramentado Y es el estar con Jesús El permanecer con Jesús El permanecer en él Como los sarmientos Con la vida En la placa número 17 Tenemos la adoración Eucarística Fuera de la misa Simple o solemne Ahí tenemos Una adoración simple Con el sagrario abierto Con el copón Y la cuestión Y la cuestión De los sirios Del incienso Y del velo humeral Entonces vamos a ver Primero la adoración Simple eucarística Y después la solemne Una adoración A la eucaristía Fuera de la misa Y decimos Que es simple Porque no se hace Con la custodia Solemnemente Les vamos a mostrar Después una custodia Se hace por ejemplo Con el sagrario abierto Se abre el sagrario Y se adora a Jesús Y se pueden hacer Horas santas acá Y en la hora santa Que interviene Si es comunitaria Interviene el silencio Hay que hacer silencio también Interviene el canto La lectura De la sagrada escritura También Y la oración En sus diversas formas De petición De adoración Por lo que Dios es De acción de gracias Por lo que me otorga De intercesión Por los demás De petición Para mis necesidades O petición de perdón De bendición De pedir la bendición a Dios Y bendecir nosotros A los demás Se hace aparte De con el sagrario abierto Con el copón Sobre el altar Con el copón Tarpado El copón Tiene las hostias consagradas Y se utilizan Dos sirios Por lo menos Dos velitas encendidas Incienso Es optativo Y si da la bendición El diácono El sacerdote O el obispo Lo hace con el velo humeral Sobre sus hombros Un velo con el cual Toma el copón Para bendecir A los presentes Se llama velo humeral Porque está precisamente Sobre los huesos Húmeros Del hombro Y en la placa Número 18 Tenemos la adoración Eucarística solemne La adoración Eucarística solemne Es con la custodia Ahí como está en la placa ¿Vieron? Esa custodia de atrás Que tiene los rayos Y tiene también Una base Bueno Uno coloca la Eucaristía ahí Y con esa custodia Ya es una adoración solemne ¿Qué implica la adoración solemne? Bueno, puede ser también en soledad O comunitaria Cuando es comunitaria Igual que la simple Lecturas bíblicas Silencio Sagrado silencio Cantos Oración De petición De intercesión De alabanza Lesión de gracias De bendición Y se utilizan Seis silencios Encendidos Siempre Se utiliza Incienso Antes de la bendición Final Y cuando se da La bendición Final El diácono El presbítero O el obispo Deben usar La capa pluvial Que es un ornamento Sagrado De solemnidades Y fiestas Y que también Se puede usar Cuando se celebran Los matrimonios Y los bautismos Vamos a una pequeña pausa Y retornamos Con Jesús Eucaristía En medio de nosotros En medio de nosotros Estamos presentando Dialogando Busca la estrella elegida Y entonces verás Como tus días Crecerán en paz Librería y Santería Divina Misericordia Liquidamos todo Libros Revistas CD y DVD Al costo Ventas Por mayor y menor Además Realizamos trabajos En general En material PLA Y te ofrecemos Los más hermosos Llaveros 3D Con este Moderno sistema Estudio informático Roberto Tillo Y asociados Santa Fe 2335 Oeste Teléfono 4 23 93 72 Carlos Sánchez Carlos Sánchez Más Abogado Agregando Educando Educando Y asistiendo Como siempre A nuestros afiliados Muchas gracias Papoti Papoti Cortes de cerdo Embutidos Y chacinados Tus sueños Son posibles Estudia En el Instituto Superior San Nicolás De Bari Técnico Superior En gastronomía Y sugerenciamiento Técnico Superior En turismo Guía Y hotelería Traductor E intérprete En inglés Tu futuro Está En el Instituto Superior San Nicolás De Bari Formadores De especialistas Avenida Rawson 471 Sur OSDOP Un cuidado Muy particular En todo el país La obra social De los docentes Privados Dialogando Ahora vamos a ir Directamente A la placa Número 22 Vamos a seguir Con la adoración Eucarística Fuera de la Misa Vimos las visitas Al Santísimo Sacramento Breves Frecuentes Ardorosas En la soledad Y el silencio Vimos la exposición Eucarística Simple Con el sagrario Abierto O el copón Que mostramos El copón Donde están las hostias Consagradas Sobre el altar Que puede ser Individual O comunitaria Con canto Silencio Lecturas bíblicas Oraciones Pedidos de perdón Y puede ser solemne Con la custodia Nosotros mostramos Una custodia Con dos espigas Labradas Alrededor En color amarillo Verdoso Y ahora vamos a ver Otra forma de adoración Que es Las procesiones Eucarísticas Tenemos en la placa 22 Los congresos Eucarísticos Y la eucaristía Para los enfermos Y para los moribundos La procesión Eucarística Profesar la fe En Jesús Y caminar con él Los congresos Eucarísticos El tema Y el lema Acción solidaria Y la eucaristía Fuera de la misa La eucaristía Para los enfermos Y para los moribundos Unirse a Jesús Sufriente Y el viático En la placa Número 23 Tenemos la cuestión De las Procesiones Eucarísticas En la procesión Eucarística Profesamos nuestra fe En Jesús Caminamos con él Manifestamos nuestra fe En Jesús Hasta que vuelva Y es según La procesión De cada lugar Las costumbres De cada lugar Por ejemplo En San Juan Se suspenden Todas las misas El sábado De Corpus Christi A la mañana Y el clero Y los fieles Y las religiosas Y religiosos Se reúnen con el obispo Y después de la misa Con la hostia Recién consagrada Hacen la procesión Por la ciudad Pidiendo a Jesús Que bendiga Las casas Las personas Las plazas Las aldeas Los bosques Y las montañas En la placa Número 24 Tendremos Los congresos Eucarísticos En los congresos Eucarísticos Lo más importante Es el tema Se busca un tema Eucarístico Para profundizar Y Todas las catequesis Y homilías Son sobre ese tema El lema Más bien Es lo convocante Es algo más ágil Para el oído Más pegadizo Que convoca Y siempre La celebración Eucarística Está en el centro Y se hace Como fruto De ese Estudio En el congreso Eucarístico Del tema Establecido Una acción Solidaria Con los más necesitados Y en la placa Número 25 Tenemos la eucaristía Para los enfermos Y para los moribundos Se reserva En el sagrario La eucaristía Para ser adorada Para Para la comunión Fuera de la misa Cuando uno no puede asistir Para llevar a los enfermos Y a los moribundos El enfermo Porque lo fortalece Lo conforta En su enfermedad Se une a Jesús Sufriente Y al moribundo Se llama No eucaristía Para los enfermos Sino para Eucaristía Tipo viático El viático Es algo Que se le da Una vianda Para el camino Es para que Jesús Lo acompañe En su paso A la pascua definitiva El viernes santo Que no hay misa Y hay que esperar Hasta la vigilia pascual El domingo de pascua Al único Que se le puede llevar La eucaristía Es al moribundo Ni siquiera al enfermo Porque él puede esperar Hasta la pascua Pero el moribundo Puede ser que no llegue Entonces es necesario Que Jesús A la eucaristía Lo acompañe En su paso A la eternidad Esto es Dialogando UDA Unión Docentes Argentinos Al servicio De la educación Pública Sarmiento 122 Norte Capital Teléfono 420 0100 Centro de Estudios Virgen del Rocío Preparación Y apoyo En todas las materias Y niveles Mendoza 254 Sur Raus Teléfono 424 1377 Dragomén En Avenida Central 896 Oeste Teléfono 422 2685 Elías Moto Elías Moto Clonomega Tu mejor impresión Rece con el CD 20 misterios del Rosario Día Lento